Compartiendo, gracias por esos RT Vale Sugerencia Ardacia, déjate llevar por lo que te dio al corazón y escríbelo No, pero tengo que ser en Patreon Vale, bueno, pues Os explico un poquito lo que estábamos Haciendo Por último, habíamos visto Que Con esta Bueno, vamos a enseñar primero la build que tengo Vale, es una build De piromántico Pero le he bajado Un par de puntos a inteligencia y fe Para subirle un poco vitalidad y resistencia A ver si era capaz de aguantar Un poquito para matar a estos dos Últimos bosses, ya que la magia no la estaba utilizando Aún así la tengo todavía Bastante alta, y estábamos utilizando La espada de Onise, pero Hemos averiguado, y de hecho gracias a Un consejito de Daciel que nos dijo que Utilizáramos un hechizo Contra Midir Que podría venirnos muy bien que es Mercurio Pestilente Ya que tenemos la magia aumentada En el último stream También me aconsejaron ponerme el bastón En el lado derecho, quitarme la espada Ya que no la estaba usando para nada Correcto, porque no quitaba nada No quitaba nada cuerpo a cuerpo Solamente voy a usar la magia Y un escudo en la mano izquierda Que me proteja un poquito Del daño por el fuego Vamos a ver que tal, o sea que ahora tengo que atacar Con esta magia, para que lo veáis El try va a ser el siguiente Así Con eso voy a intentar cargarme Al dragón Vamos a ver que pasa Primer try A verdad se rajeando cuando no A verdad se le he dado caña al juegazo ¿A cuál? Ah, el que te ganaste en Patreon Daros man Que bien, me alegro mucho A las assassins Es que damos juegos ¿Por qué me he bajado aquí si aquí no es? ¿Me cachas en la mar? Mirando para allá Se me ha ido Se me ha ido Si queréis ver Cómo son Cómo es el libro Tenéis las dos primeras páginas En la página web Podéis descargar ahí Para ver cómo es más o menos ¿Vale? El libro Si queréis tener una idea De cómo es en Patreon Ahí tienes el enlace Para suscribirte Ten en cuenta De que Patreon Va por nivel de suscripción ¿Vale? El nivel 1 Tiene ciertas recompensas El nivel 2 Tiene ciertas recompensas Para tener Realmente lo básico Vendría siendo el nivel 2 ¿Vale? Para participar en los sorteos Tendrías que ser el nivel 2 De Patreon Por ejemplo El nivel 1 de Patreon No participa en los sorteos Pero sí que puede acceder A los vídeos A los vlogs A algunos reviews A algunos mensajes de noticias Que solemos anticipar Se suelen enterar antes Que nadie De las cosillas del canal Etcétera Un blog Tienen el acceso al blog Los de nivel 1 El libro Si quieres leer el libro Y participar en él Tienes que ser ya De nivel 2 Ay Dios Estoy preparada yo para esto Vamos a saludarle primero Pero yo estoy en frío Hola Cristian ¿Qué tal? Bienvenido Ay Dios Ay Dios El mareo San Fermines Ay Dios Pues no sé Hola Otro dragón Para marear Soy sangre de dragón Si Pues va a ser que no Va a ser que me la ha metido bien Hemos empezado con mal pie No he llegado ni a alcanzarte Hijo de verdad ¿Quieres dejar de irte para atrás? Cachino Que eres un can No 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 En serio En serio Tenía que ser ahora Mira aquí No Oye En serio Tío Joder macho Voy muy mal Ay Ay Tiki 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 Sufre dragón Sufre Ay Contra Pero si a las vueltas Esto me pasa por no tener el anillo de invención Es que Me hace mucho daño Este señor Tío Pues hemos Saludado al dragón Como yo decía No me miraba los anillos Pero creo que los tenía bien la última vez No lo sé ¿Qué pasó? En serio Tío En serio Mirad lo que ha pasado Ya van dos veces Ya El dragón Me ha roto el juego Otra vez Aunque la otra vez creo que fue Gael ¿No? No fue Midir No lo sé No estoy segura Pues sí Chocobos Esto es lo que ha ocurrido Hemos tenido un serio problema De repente Dark Souls Se ha Cerrado Segunda vez que me pasa esto Tío Eso no es normal Eso no es normal Esto no es normal No sé por qué ¡Ay! Dios mío ¿Y entonces ¿Dónde estaré ahora? ¿Se habrá guardado esa muerte? ¿Qué habrá pasado? ¡Yo la he contado! ¡No se vale! ¡Yo la he contado! Esto no puede ser Me petó el juego Like a Coconuts Del golpe que me ha metido Este señor Es que ha sido un train Muy extraño ¿Verdad? ¿Me ha hecho mucho más daño? O... No sé He notado como que Este señor estaba intenso ¿Eh? Muy intenso Me... He notado como que Me ha quitado más No sé Igual soy ¿Quieres encenderte? ¡Ay Dios! Tardó un montón En abrirse Dios Hay que darle cuerda Al juego Sí No me digas ¡Qué sorpresa! Que no Que no apague bien El juego Dice Sí Genial Bien Me quemó la gráfica El dragón Oye pues Igual Igual fue eso Está bastante La GPU la verdad Es que está bastante a revendar No sé por qué Pero este juego No No está muy bien A la hora de hacer stream Si juego Solo el juego Va bien ¿No? Pero cuando A la vez haces stream Como que ¡Ay! No entré Me caché Como que Se pone muy caliente La cosa Por dos Me encanta Subir Y bajar En los ascensores Les tengo un cariño Ya Una cosa Mi niño Oh Un cariñito Hermoso Vamos a dar Otra oportunidad Porque son los Humanitarios ¿Eh? Misery Vamos para abajo Otra vez A ver Ya empezamos ¿Dónde está? Ahí A veces A veces No sé si Tarjetearlo No Tío Porque Dios Dios ¡No! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Pen aquí! ¡No, tío! ¿Dónde fue? ¡Ay, Dios! ¿Qué se ha ido? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Estoy muerta Estoy muertísima Estoy muertísima No llego, no llego No llego ¿Sí llego? No llego ¿Qué? ¡Qué susto me ha metido, tío! ¡No se vale asustar, loco! Toda la vida que me quitan ¡Madre mía! ¡Qué pasada, loco! ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! ¡Me ha barrido! O sea, no me ha dejado ¿Para qué me pongo yo este escudo? ¡Si no lo uso! ¡Ay, Dios! Debe llamarse a mí El petador de peces Es que sí Demasiado fuego me mete ese señor Report dragón Por asustar ¡Que me ha asustado, tío! O sea, no le he dado el botón Porque me he quedado así ¿Me ha metido un susto, tío? No se vale asustar Eso es una habilidad nueva Uy, que me caigo Tengo un peligro yo con esta escalera El mareo Mira para abajo Si no vas a manejar los chocobos Y van a llegar Borrachutos Borrachos Borrachosos a la cama A ver ¡Sí! ¡Ajá! ¡Vamos para allá! ¡Oh, oh! ¿En serio, tío? ¡Ostras! ¡Ven aquí! ¡Oh, oh, oh! ¡La perra! ¡Ay! 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 ¡Ay, ay, ay! Déjame curarme, déjame curarme Déjame curarme ¡No! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Me he quemado toda! No sabía que iba a ser, tío ¡Ah! Pero, tío, es que es una pasada Todo lo que me mete, loco No entiendo nada No le he quitado nada No le he quitado nada, tío ¡Oh, oh! Genial Me encanta, tío Es que he tardado ¿Tres años? ¿Tres años en...? Madre del amor hermoso A ver, hijo Déjame ponerte magia en la boca ¡No! ¡Ay! ¡Qué me aplasta! Te está dando en el culo ¡No te vayas! ¡Me caches en el rabo, tío! ¿En serio? ¡Ah! ¡No! ¡Me! ¡Ven aquí! ¡Ya está bien, eh! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ostras! ¿Y ahora dónde vas? ¡No! ¡Ay, ay, ay! No, tío Se me ha ido otra vez Eres más pesado, tío Es que mira que eres pesado, hermano Toma ¡Ay, Dios! Me va a dar con el rabo ¡Ay! ¡Qué me da con el rabo! Mira, ¿sabes qué? Me voy a curar porque no me fío de esta vida ¡Uh! ¡No, no, no! Espera, espera ¿Cuál es este ataque? Vale, vale ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿En serio? ¡Me caches en la mano! ¡No sabía que iba a ser ese! Pensaba que estaba siendo el otro Tío, yo no lo entiendo, ese dragón, ¿eh? Lo digo en serio ¡Buah, genial! Yo tomándome algo ¿Quieres venir aquí, tío? No lo pillo, ¿eh? ¡Ay! ¡No! Me caches en la mar Que no le puedo meter esto aquí, ¿eh? Que nada Que otra vez se va para allá Pues muy bien, hijo Que paciencia voy a tener que tener contigo Es que eres muy pesado Verás tú la segunda fase ¡Ostras, me cubrió del rabo así ¿En serio? Espera, espera Me pica la nariz ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Esto huele mal ¡Ay, ay, 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 ay! Vale Segunda fase ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! No veo ¡No! Tendría que haberme cubrido En vez de haber girado Pensaba que llevaba a meterme Pero no me metí ¡No, no, 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 no! ¡Ostras! ¿En serio? Vale, vale Que me funciona Me funciona lo de cubrirme No, no Que me funciona En serio ¡Ay, no, 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 no! ¡Ah, ah, ah! Vale, vale Funciona, funciona ¡Ay, el rabo no me funciona! Me cachis en la mar Eso sí que lo hablan ¿No? ¿En serio? ¿En serio? ¡Buah! Voy a tener que tirar de escudo Más a menudo Porque me está gustando Me gusta como Vale, vale Te has pasado ahí, ¿eh? Ahí te has pasado Ahí te has pasado ¡Ay, el rabo! Vale, vale, vale Está tranquilo ya Un rato, por favor Por lo menos Un ratito Ahí viene el fuego Ahí viene el fuego ¡Quita, quita, quita! Me he trabado con la pierna No, no se vale, tío Me he trabado con la pierna Tío, qué coraje me acaba de dar, loco Otra vez ¡Ay! ¡Ostras, que no me queda Estus! ¡No! ¡Otra vez Estus! ¡No! ¿En serio? Tío, en serio Que no me quedan Estus Perdóname la vida, por favor Vale, pero creo que ya he pillado Mejor Lo de Creo que voy a usar el escudo Más de menudo Porque pensaba que me quitaba más Pero me protege bastante Muchísimo ¿Sabes? Más vale En lugar de rodar Cubrirme del fuego Si veo que tal Aunque Si me quedo mucho rato en el fuego Es peligroso Espera Que no me queda agua Tengo que cambiar Si no te quedan Estus Coge de aquellos Oh, Dios El chistaco Muy bien Ya estrené la camisa Tal vez Te le atores En el Google Y se ahogue El exilis No, no Pero creo que ya lo tengo Creo que O sea Es que claro Llevo toda la partida Sin escudo Y ahora El ponerme el escudo Como que no me acostumbro Pero creo que A ver Si le pillo el truco al dragón Lo tenemos Lo que no veo El momento en el que Meterle la magia Porque es que se me va No se está quieto El tío Se va muy rápido Pero esa estrategia Creo que es la mejor Para la que Para lo que tenemos montada Ahora sí que lo voy a edificar Saber cómo vencen este bicho Yo creo que Nos va a costar más El gaol El gaol Yo creo que sí Pam, 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 pam Me duele la mano Tanto esquivarle Madre mía Hijo del armor A ver si me quitas menos Madre mía Por si acaso Por si acaso El rabo Y me la quema Me va a quemar Me va a quemar Me quema Me quema Me quemo por detrás Tío Efectivamente Yo me curo por si acaso Ah, genial Pues la he liado No me he curado Bien Muy bien He gastado la magia Para nadie ¿Dónde vas? Hostia Bueno Me he cubrido un poco Más ¡Ay, el rabo! ¡El rabo! No me lo creo Tío ¿Qué ramada me ha llevado? Estaba muy detrás de él ¡Loco! Estaba muy detrás de él ¡Ay, ardas es la misma estrategia Que en Skyrim Igual funciona Pues me falta Para esconderme aquí, ¿eh? No te digo que no La de Skyrim me gusta La rabada, tío ¡Ay! ¡Ardarraje! Tío Tío, es que me da mucha rabia, tío Porque No puedo Por eso a veces me curo Aunque me quede un poquitín Porque el señor de una rabada Me quita fleje ¡Ay! ¡Caches! He ido para otro lado Verás tú Verás tú Verás tú Que al final Ni con estas ¡Ay, Dios! Voy a necesitar mucha suerte Para matar a este señor Me parece a mí, ¿eh? Muchísima suerte Mañana volvemos a repetir con Skyrim Si les ha gustado Y luego volvemos a dar Souls Que me gustaría El 28 de abril Tenemos Outlast, ¿vale? Outlast 2 Terror Así que Si quieren venir a disfrutar Del juego de terror Tan queridísimo Aquí en el canal De Red Barrels Nosotros lo vamos a mostrar Con todo nuestro esplendor Y todos nuestros sustos Todo el terror Si queréis disfrutarlo de verdad Aquí lo disfrutaréis Hasta ese entonces Quiero darle Caña Al DLC Y a lo mejor Muestro alguna cosilla más Antes Pero más o menos Para que veáis Lo que tenemos en el mes Y me pisa El rabo El rabo El rabo El rabo No me gusta Na 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 Oh oh Y me palmea Pero tío Si he rodado Que mentira Loco Ya está Para nada lo he hecho Oh oh Que dolorcito Hermano Caches en la mar Tío Te puedes ir más lejos Si quieres Ay 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 Que va a ser Oh no Ay 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 Pero tío Mira que bruto eres Jope No Genial No le he quitado nada Me ha quitado el labio Un montón ya Y me barre tío En serio Que asco Tengo tío De verdad Voy a tener que invocar A alguien Para que me ayude a matarte Pesado Que eres un pesado Ala Genial Genial Pasito a pasito Pasito a pasito Si no te estás quieto No puedo Ostras No sé qué está haciendo Nada Ay dios Ay dios Que se cabrea Intensamente El rabo El rabo Pero por qué Estabas casteando En serio Tío El rabo Yo no puedo Con el rabo Te lo juro Tío Es mi kryptonita El rabo De este señor Es que es muy grande Tío Es que no lo controlo No lo controlo No puedo controlar El rabo Así no se puede Loco Lo mejor es no meterme Entre las piernas Porque si me meto Entre Hay que estar En su boca En su barriga Por ejemplo En las piernas No Me mato Que me mato En las piernas No se puede estar Ay Un colazo Y estoy muerta Tío Estoy muertísima Es que A ver Tiene la cola Muy grande Entonces Si Y yo no tengo El anillo De invencibilidad Entonces me da Debería quitarme Esto Y ponerme Lo de Invencibilidad Porque es que No se Es que Es que Me quita defensa Pero es que Tampoco me quita Mucha Porque O no se O el otro Se supone Que si ruedo No me da Me va a matar De un toque También O sea Que porque me quita Más defensa No va a pasar nada Porque me va a matar Igual Pero por lo menos Con esto tengo Una posibilidad De rodar Y que no me mate Yo lo veo Más claro Así Y porque Tengo tan poca vida Ya Que eso Vamos a ver Porque es que No puedo No puedo Porque es que Ruedo en el rabo Y el rabo Me mata De un golpe Si por lo menos Puedo ir a esquivar El rabo A ver si La esquivo Ahora A ver este señor Lo que me va a hacer Ahora Vale Cuida con el rabo Ahí viene El giro Tenemos energía Nos acercamos A la boca Nos metemos En giro En giro Y energía Por favor Que no tengo ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? La cámara Me encanta la cámara Tío Lo voy a hacer El amor a la cámara De verdad De que es que Estoy enamorada De ella O sea ¡No! ¡El target! ¿Por qué se me va? ¡Cállese la mar! ¡Carajo! Toma Un poquito de esto Aquí ¡No! Genial Arda Muy bien Muy bien Me ha encantado esto ¿Sabes lo que te digo? Me ha ¡Ah! ¡No! ¿Ahora qué? ¡Ah! ¿Vale? En tu cara En tu cara ¡No! ¡No! ¡La cagué! ¡No! ¡Eh! 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 ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Arda! ¡Sí! ¡Ah! Vale La cámara No me ayuda nada ¿Dura o menos? ¿O qué pasó aquí? ¡Tío! ¡La cámara! ¡Loco! No se puede Con esta cámara Tío Es horrible Es horrible Es que Es muy sexy La cámara Así O sea De verdad Tío En serio Por favor Lo fijo Se me va Déjame ver un momento Las fijaciones Que tengo yo aquí ¿Dónde estaban? Esta Blanco automático Apunta automáticamente A un enemigo Cuando ataca A corto el caso Sin fijar El blanco Yo no sé si esto funciona Yo lo tengo quitado Porque me marea Permite controlar manualmente La puntería de armas grandes Mientras se ha fijado Mira Lo voy a poner Porque por defecto está Lo voy a probar Compuesto A ver Normalmente me gusta quitarlo Para controlarlo yo Pero Vamos a ver si el automático Aquí me ayuda Porque es que La cámara En serio Me tiene Frita Igual no Noto diferencia Que también podría suceder Pero bueno ¡Efrilla! Miseri se ha recuperado Del combate Alito se ha recuperado Del combate Uy que estaban Combatiendo ¡Efrilla! 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 Tachan Aquí seguimos ¡Tachan! ¡Tachan! Bienvenido Freya Muchísimas gracias Por suscribirte Dos meses Y por elegirnos Por Twitch Prime De verdad es que Te agradezco muchísimo ¡Oh! ¡Roco! ¡Roco! ¡Ay! ¡Me tocó los pies! Tío la cámara Otra vez Pero ¿Por qué no puedo Fijarlo? Me cachas en la mar No veo un carajo Otra vez el fuego Tío Pero ¡Hola! ¡Pero hola! ¡Pero te quieres estar quieto Que no me das chance! ¡Ay Dios! No he podido saludar Bien a Freya Así de esta manera Aquí te saco A Chucky Gracias por elegirnos Por Twitch Prime Dos meses aquí En el canal de Freya De verdad que Me alegra mucho Me ha cogido Medio del Trike Tío Y espera Porque Creo que me falta Contar una muerte Do Creo que me faltó Contar una muerte Excelente Llegamos a los 100 A los 100 Rajes Ay Dios Que me mato Tío Pero porque ahora No puedo hacer nada ¿Qué me pasa? El otro día Estaba haciendo lo mejor Me está reventando Intensamente Tío Es que me mato De un golpe A pesar de que Ponga lo de la defensa Es que ¿Sabes qué pasa? El otro anillo Hay un anillo Que me hace invisible Pero me raya fleje Porque me marea un montón Porque no sé dónde estoy Potencia ligeramente La destreza Y oculta el portador Esto no sé Si sirve de algo Pero bueno Aumentemos la destreza Así total Vamos a ver así Un poco de destreza Para girar eternamente Que por cierto Me ha entrado un calor Con este dragón hermano Chiquito Calufe Excelente Qué calor Dios Demasiado fuego hermano Demasiado fuego ¿Me estás escuchando? Tío Yo todavía no te he terminado De coger el truquil No sé cuándo pegarte Y cuándo no pegarte Porque como tardó Tres años El pegar Pues es como que Si yo ahora te ataco Me vas a hacer mucho daño Porque efectivamente Tardo un mes y medio En ejercer El ataque Así que supongo que Si yo te meto otro aquí Pues me vas a hacer Mucho sufrimiento Y si yo te meto otro aquí Te vas a hacer De aquí ¿Verdad? Muy bien Me ha raspado Intenso Se ha decidido Por rasparme con los codos Ahora ¿Ahora qué? Fuego Me voy Eh Que me ha llegado Igual tío Pues detrás de él No me suele llegar ¿En serio me haces un placaje ahí? Contra la pared Me va a dar con el codo Verás Si es que Si es que no me encuentro Soy invisible y no me encuentro Madre mía El rabazo Aquí me quedo No Tío Por macho No veo De lleno Me ha dado de lleno Con el fuego Estaba muy cerca de él El target tío Que dejé de irse Pero es que si me va el target No puedo así Esto La cámara no ha hecho nada Se me va para abajo Esto Esto es horrible A ver señor ¡Estáte quieto ya! Genial Fuego Pues no me ha tocado ¡Ay! ¡Ay! Lo veo ¿Dónde estoy? ¡Ay, ay, 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 ay! Tengo que meterle otro hechizo ¡Ah! ¡Fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡No sé dónde estoy! ¡Ah! 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 Giro sin parar ¿Otra vez el fuego tío? ¡Qué pesado eres! ¡Eres más pesado, hermano! ¡Es que eres muy pesado! ¡Déjame ya! ¡Ahí va eso! ¿Me ha aplastado tío? ¡Oh, Dios mío! ¡Otra vez! ¡Madre mía! ¡Cansino! ¡Oh! Gracias por el follow Bienvenido A la granja De los chocobos Que estamos en cara de ahí No veo un carajo ¿Tío? ¿Otra vez? ¿En serio? Pues toma Te lo meto en el rabo ¿El rabo te hace ¿Te duele el rabo? ¡Ay! ¡El rabo! ¡Joder, macho, tío! ¡Qué pesado es! ¡Ah! ¿En serio, tío? Pero es que ni me avisa, eh Ni me avisa de que va a hacer eso, tío ¿Me está dando un coraje? ¡Hala! ¡Quémame el culo! Ya, sí Me encanta Me ha cogido atrapada aquí Bien Ahora me pega un rabazo Eso es El rabazo Intenso Muy bien Espera esto Qué rico, tío Es que me hace mucho daño, tío No duro nada Así no puedo ¿Tardo tanto en castear, hermano? Gracias por el follow Bienvenido Tardo tres años en castear Me encanta Súper divertido ¡No veo! Ya se me ha ido el target ¡Me caches en la mar, tío! Joder, macho Con el target Es que a veces es mejor no ponerlo ¡Hasta luego! Muy bien, hijo Bienvenidos Master, Silver y Marcelo Gracias por el follow ¡Hola, Komansky! ¿Qué tal? ¡Ostras! ¡Ah! ¿Qué dices? ¿Me estaba yendo, tío? ¿En serio? ¡Joder! No me digas eso Espera, es que un rabazo No me voy a llevar ¡Ah! ¡Ostras! Estoy en medio Estoy muertísima ¡Ah, genial! Me encanta Me encanta Me ha encantado esto Esto Me ha encantado Estoy Vamos, encantadísima ¿Dónde estás ahora? Vale ¡Jope con la cámara, tío! ¡Joder! Los monstruos cuando más grandes Peor la cámara ¿Qué es esto ahora? Tío, pero qué No me gusta esto, eh Esta fase, tío Se me va el target No, no, no Huele mal eso, eh Estoy muertísima ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, qué bruto! ¡Contrale! ¡Qué bruto eres! Me matará Me matará No sé qué está pasando Gracias por el follow Bienvenido Muy buenas ¿Se ha quedado dormido? ¿Qué pasó? ¡Ay, Dios! ¿En qué momento me quise meter yo contigo? ¡Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy! ¡No! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuida con el ramo! ¡Se da la vuelta! ¡Energia, energía, energía! Vale, genial Me ha cogido un mal sitio Se ha terminado, chacobos Esta es mi última oportunidad ¡Ostras! ¿Qué? ¿Me ha tocado? Pero si estoy rodando Me cae sin amar No, 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 no De lleno, tío De lleno Me ha cogido mal, tío ¡Ah! El pixel, hermano, tío Tío, la segunda fase No sé, pero creo que la pillo mejor que la primera ¿Sabes? Es como Si llegara con más estos a la segunda fase Es que me he quedado muy poco Me ha cogido el fuego, tío Me ha dado mucha rabia, loco Ya lo tenía, ya ¡Ya lo tenía! ¡No te creo, alito! ¡Hola, Sepi! Estoy llorando, tío Y en esta no he usado el escudo Para nada Es que me duele el dedo, ¿eh? Me duele apretar el escudo Además, a veces Digo ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? El dragón, la cámara, así Haciendo esto ¡Wa! ¡Wa! La cámara para abajo Y digo Pero ¿y el dragón? Un mareo, tú ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Qué dificultad tiene este juego! De verdad Pa' llorar, ¿eh? Arda triste, arda triste Es pa' llorar Intensamente Por suerte esta magia no gasta mucho Mana Ceniza Y puedo Estar ahí Bien Vamos a sentarnos bien A ver si conseguimos maniobrar Me subo los brazos Aquí Venga Vale Venga, ven pa' acá Sí Me gusta la idea ¡Qué rico! Me he llevado una hostia No puedo meterme dentro de él ¿Qué pasó? ¡Wa! ¡Qué cagada! ¡Ostras! ¿Ya empiezas así, hermano? ¿Con el rayito ese? ¿En serio? ¡Papá! ¡Quita, quita, quita, quita! ¡Quita, carajo! ¡No! Tío, ¿ves? Es que ¡Jo, macho! De verdad No sé en qué momento metértela La magia me refiero, claro Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Hasta luego No ¡YOU! Vale ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ajá! ¡Uuuu! ¡Chiquitito! ¡Dime por qué! ¡Uuuu! ¡Uuuh! ¡Chiquipi! ¡Uuuu! ¡Me pilló! ¡Me pilló! Es que no encuentro donde estoy ¡Ostras! ¡Pero tío! ¡De verdad que eres muy pesado, eh! ¡Que no veo con la cámara! ¡Ni pa' dónde va! ¡Ni pa' dónde va! ¡Ni dónde pisa! Es que es imposible, tío Es que la cámara está muy pegada ¡Mi culo! Podría haberse visto desde más lejos ¡Macho! ¡Que no veo un carajo, tío! ¡Dónde estoy! ¡Estoy ciega! ¡Estoy ciega! ¡Ciega perdida! Muy buenas, nomade Kawestar Kaweskar, bienvenido Gracias por el follow Gracias por el follow, hermano A ver, después le ganarás a un alien No sé en qué momento O sea, meter la magia La magia Tranquila, ahora se me falta que te aclaré Después de la escena de cosas con rabo Ya he estado inmunizado ¡Hola, San Diego! Ay, mi oreja, hermano Tengo la oreja del queso A ver Vamos allá Me quedo dormido el PC ¿Está quedado dormido? ¡Ay, Dios! Vale, creo que lo tengo Lo tengo, lo tengo Tranquilo que lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Tengo una idea Tengo una idea que tengo Tengo, tengo una idea ¡Ah! 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 Ay, 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 ay No te vayas, por favor No hagas eso Que me quemo toda ¿Vale? Genial Quédate aquí un ratito, amigo Que te pongo la magia debajo ¡No! ¡Roco! Tío, pero en serio Es que siempre me pillas con eso No sé en qué momento meterte la magia Porque este me cuelas el fuego, tío Que eres muy pesado ¿Te está gustando? La tienes debajo, si te ha gastado ¡Ostras! ¡Que me cubrió! ¿Y ahora qué, hermano? ¡Tengo la solución! ¡No! 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 ¡Vale! Necesito energía Cuidado, Arda, porque necesitas energía Para lo del escudo, no lo olvides ¡Ay, ay, ay! ¡Me he trabado en él! Me he trabado en su interior ¡No! ¡Corre, Arda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me hay de ahí! ¡Me caches en la mar, chichi! El rabo, tío, verás tú ¿Te va a meter una rabada? ¿Otra vez el fuego? ¿En serio? ¡Ah! ¡Ah! El rabo, el rabo, el rabo Huele a rabo esto, eh Cuidado ¿No? ¡Ah! ¿Qué? ¿En serio, tío? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio me has tocado así? Vale, 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 vale Vale Vale, vale, vale No, 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 tío No, no, no Fuera de aquí, fuera de aquí Fuera de aquí Me voy, me voy Me voy hasta luego Toma esto Un poco de esto, tío Un poco Solo un poco ¿Qué te gusta? ¡Ay, ay, ay! Yo sé que te gusta Ven aquí Tapa acá el hechizo Aquí, aquí, aquí ¡Ah! ¡No veo! ¡Mira el agua! ¡Todo salpica! ¡Ah! Te está gustando, eh Ya está, se terminó En mano Se terminó No vueles así ¡Ah! ¡Ay, Dios! La cámara Corre, 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 corre ¡Ah! No, no puedo ¡Ah, genial! ¿En serio te giras ahora? No me metes el fuego ¡Ah! ¿En serio? ¡Ah, Dios mío! ¡Qué calor! ¡Ay, Dios! Me matan vuestros comentarios ¡Ay, Dios mío, tío! ¡Ay, Dios! Me matan, te lo juro ¡Loco! Es que en realidad Tengo dos opciones Pero si fallo una Me fallo... ¿Sabes qué? Pues sí No, pues sí Pues lo de rodar así No No, ¿por qué? No Vamos a probar otro anillo Espérate Espérate Aumento el equilibrio No Ahora No 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 Es que justo no tengo el de aumentar los hechizos No tengo ¿Y si aumento la destreza? ¡Ey! Gracias por el follow Bienvenido a la granja De los chocobos O la absorción de daño físico No sé, tío La destreza Bienvenido A ver Oh, qué calor ¡Felix! ¿Qué tal? Bienvenido Hola Hola ¿Dónde estoy? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Espérate Espérate un momentito ¿Vale? Tengo full destreza Para correr Dios Vale Déjame entrar Es que no me deja entrar, macho Se la pongo aquí Corre, Arda ¡Mira aquí! No me ha pillado No me ha pillado Ahí la tiene Ahí la tiene ¡Pisa! ¡Oh, qué dices! ¡Si he rodado! ¡Qué mentira más grande! Eres un mentiroso Intenso, ¿eh? No veo un carajo ¿Dónde estoy? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale Dios, que me pilla Hermano Verás El rabazo No me voy a llevar Es que así no se puede ¡Ay! No se puede con el target Este Tío, de verdad Que no veo con la cámara Es que está muy pegada A mi culo Es pesadísimo, tío Pesado Que eres un pesado A veces no sé si tarjetearte O escubirte, tío Escubirte mejor Tío, nunca veo venir eso Yo creo que no, ¿no? Creo que estaba yendo mejor con... No sé con qué Es que no veo, tío Es que no se ve No puedo ver qué ataque va a ser Porque es que no veo ni al dragón Tengo la cámara Pega a mi culo, tío Es horrible No sé cómo quedarme Si lejos de él Si cerca Si pedirle un autógrafo Ya Porque es que no sé Pregunta desde el desconocido ¿Por qué nunca le das en la boca? No Pero... Con esto no puedo pegar Empajadores Es que Me dijeron que pusiera Esto en este En la mano derecha Me he quitado la espada Porque le he intentado Dar con la espada Y solo le quito 60 Con la espada Entonces Con esta magia Como le quito más Pues me dijeron Que me pusiera El bastón a la derecha Y no atacara Con arma Cuerpo a cuerpo Sino solamente Usara la magia Y usar el escudo Para defenderme del fuego Entonces estamos tratando De hacer esta estrategia Pero es una estrategia Que es buena Pero que no va conmigo Porque no estoy acostumbrada A ella Yo soy más Estoy más acostumbrada A atacar cuerpo a cuerpo Y de hecho A darle en los hocicos Pero no le quito nada Dándole en los hocicos Y eso que se supone Que le das por dos Le quitas el doble Si le das en la boca Pero... Hermano Yo no le quito ni... Yo no le hago ni cosquillas En la boca Además que si hago esto En la boca Se me va Muy bien Se me va Tardo mucho Me raspa Intento Lo que está en mi mano Pero... Con el bastón No le puedo pegar En serio, tío Hostia Que sigo viva ¿Qué dices? ¿Qué me estás contando, hermano? ¿Hola? ¿Qué? 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 ¿Cómo es posible Que siguiera viva? ¿Me explicáis, por favor? ¿Me queréis explicar eso? ¿Qué? ¿Qué? Los hacks No vemos, Boiluiger Muchas gracias Por pasarte Me he bloqueado Con el escudo ¿Ves cómo bloqueo Un montón de daño Con el escudo? En realidad Es muy buena idea Lo del escudo Para la build Que tengo, tío Tenemos oportunidad De aguantar un poco ¿Sabes? ¡Ah! Ya se va Qué poco la dura Ahora está El problema Es que muero De un toque Como me despiste ¿Sabes? Si no me cubro Me revienta la vida A ver qué pasa ahora ¿Ves? Me he cubierto Me cubre muy bien El escudo Si lo uso, claro Si no se está quieto No le puedo poner La magia De eso Es que También Me estoy cubriendo Muy bien Con el escudo Como veis Ahora esto Me lo he comido De lleno Obviamente Es que macho No ¿Quieres dejarme Ponerte Vale Pues me voy Mira Ese se la ha metido Ahí está El rayo Rayo de la muerte Me he cubierto Lo que pasa es que Pierdo el equilibrio Tengo que tener cuidado Porque no tengo mucho equilibrio Ya que soy mago Pero bueno Esto me está viniendo De lujo De lujísimo Para protegerme Me está gustando Hasta para Gael Te lo digo en serio Hasta para Gael Me está gustando Lo de cubrirme Pero no sé si Gael Me cubrirá Con esto He dado más vueltas De las necesarias Pero bueno Es que me cubre muy bien Mientras tenga energía Me está cubriendo Muy muy bien El escudo Vale Me está gustando Lo del escudo Montado Ostras No Que cerca Ha estado Que cerca Ha estado Eso Va tío Eso no me ha cubierto Me ha cogido de lado Ahora viene para acá Se la voy a poner aquí Por si Por casualidad La Viene aquí Le da por venir aquí A ver No Creo que no Ostras Es que estoy muy lejos Para este ataque A ver si no me Vale Me lo he parado Tío No me lo he Cuidado con el rabo Energía 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 Vale La voy a meter aquí A ver Si me da tiempo No veo Tío La cámara Tío La cámara Ahí lo tienes Ahí lo tienes Vale Vale Esto no me gusta Nada Ay Dios Energía Energía Ahí 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 Vale Hostia Bien Estoy muerta Estoy muerta No puedo No puedo No puedo Tío No puedo Me he salvado No me lo creo No me lo creo Que me he salvado De eso Tío Que me estás contando Tío Que me estás contando Que me estás contando Que no me lo creo Ni yo Hermano Que no me lo creo Ni yo Tío Me quedan Seis estos Me duele un montón El dedo índice De apretar el escudo Te lo juro Vale Otra vez esto En serio A ver si le puedo Meter y me voy Bien 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 Se le ha puesto Justo debajo Para el mejor momento Le queda tan poquito Le queda tan poquito Le queda tan poquito ¡No! ¿Está muerto? Está ¡Sí! 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 ¡Dios! ¡Sí! ¡Por favor! ¡Dios mío! ¡De verdad! No me lo creo Ay Me dolía el dedo Ya loco Ay Dios mío Dios mío Dios mío Agua Agua loco Agua Te lo juro Te lo Madre mía Tío Madre mía ¡Oh! ¡Qué dolor de manos! Tío Llamando dragones Hoy Es verdad El de Skyrim Y este Que me gustan Los dragones Al final Les cojo cariño Por tanta felicidad Si aún te queda Gael ¡Mira! Te voy a dar Te voy a dar Tío ¿Te imaginas probar esta estrategia con Gael? Con Gael Esta Estrategia con Gael Tío Me parto el culo Te lo digo en serio Me partiría el culo Haciendo esto con Gael Es que Reposo de Viljanore My God Hay que sacarla en hombros Tío Que hay que hacer esto con Heralda Lo flipas ¿Verdad? ¿Chocobos? ¿Ustedes creen que...? ¡Oh! Hola por Gael XD Ay no Gael no Tío Ay Que el pit de la victoria Tío Tío Que tenemos que hacer esto con Heralda ¡Hostias! ¿A dónde voy yo hermano? Que tengo super fleje de Vámonos al santuario A gastar nivel Gracias Diego Dame vida hermana Me ha dado dos objetos este señor Tío ¿A dónde voy con 50 mil almas? Vamos a comprar algo Yo no quiero perder 50 mil almas En este señor Vamos a comprar cositas Un poco de esto Vamos a comprar Un par de estas Vamos a comprar Un par de estas Un par de estas Y ya Ashung Wan Ashung Wan Tío ¿Probamos la estrategia esta con este señor? No lo veo ¿No? ¿Ustedes se imaginan? ¿Por ver? A ver que tal es Lo voy a probar ¿Por probarlo? A ver Voy a probar A ver que pasa Sí Así directamente Sin espada Voy a ir sin espada Ostras Sin espada ¿Qué hace Heralda? Estás más loca mi niña No te lo crees ni tú No te vas a hacer ni cosquillas hermana Ay Dios Ay Dios que viene para acá Ponle esto A lo mejor esto no le hace nada Tío A lo mejor eso no le hace nada Y yo aquí Partiéndome la caja Ay Dios Este señor Mira ya le he quitado 150 Mira Artemas para la derecha Ahí Quédate ahí Ahí Aquí Aquí Clávamela aquí Ven Ven aquí Toma Ven Ahí De lleno Ahí Eso es Matente ahí Matente firme Ostras Me la he clavado Por hacer el tonto Toma 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 un poquito de esto Toma Ahí Ahí Quédate ahí Ahí Quietito ahí Venga Ven para acá Ven para acá Corre aquí Ay Dios que me quito la vida yo Ven 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 Ahí Eso es Venga ¿Quieres otra? Venga Toma un poquito más Ven Ven aquí Corre Un poquito más atrás Ahí Ahí No No te vayas No te vayas No Quédate aquí Quédate aquí Ven 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 Mi niño Ven Ven Ahí Ahí Te está gustando Ahí No Un poquito más atrás Hombre La maga acá está Hermana Hermano Ven aquí Toma Sáltame Sáltame ahí Eso es Ay Que rico Me la ha metido bien Me he quedado un poco distrajida Espera que está la magia aquí detrás Tienes que atacarme aquí ¿Sabes qué pasa? Que tengo que evitarla Yo también No voy a hacer que me vaya a comer De mi magia Hostia Venga Ven aquí Ven 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 aquí Ven Ven Ay 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 Que me meto yo aquí dentro Ven 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 Ahí la tienes Ahí Mira que rico Mira ¿Te gusta? ¿No te gusta? Ven Mira Mira Toma Ven Ven aquí Ven 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 Un poquito más adelante Ven aquí Mi niño Ven Ahí Atiqueto No Vale Venga Ven Ven aquí Ven Una nueva Va Aquí Vale Me voy a gastar toda la magia Oh ¿Cómo lo voy a matar sin magia? No me he comprado No he puesto esto Ninguno Tío pero para la última fase No No creo Porque se mueve un montón No me queda nada Para matarte así Hermano Menudo reto Esto si que es un reto Hermano Me la jugué ahí Macho Igual la segunda fase Si pero Hostia Pero esta va a ser que no Con este se mueve demasiado Para eso Si se mueve demasiado Para eso En la segunda fase No se mueve nada En la segunda fase Si que se podría hacer Ostras Me la he jugado aquí Tío Es que Me la estoy comiendo todo Ahora ya Es que me duele el dedo Del dragón Es que de verdad Que me duele el dedo Del dragón A lo mejor sin el escudo Voy a cubrirme con el escudo A ver que me quita A ver Vale Esta última No me la pude cubrir Porque me quedé sin energía intensa Tenía que probar A ver A ver Me la he cubierto entero Vale Pero me quita un poco de estabilidad Tengo que tener cuidado con eso Ostras Me ha cogido bebiendo Que estoy haciendo pruebas Señorito Hasta luego Vale Estoy haciendo pruebas A ver Vale Cubro una Cubro dos Me desestabiliza un poco Cubro tres Ok Vale Tengo bastante de estresa Creo Entiendo Vale Toma No Te querés ya A la siguiente fase Por dios Ven aquí Ven aquí Te mueves más Que los precios Hermanos Me quedo sin magia Genial Rip Rip No pero para la segunda fase A lo mejor Lo que pasa es que Claro es que este señor Tampoco es que De lleno hermano Me ha pillado de lleno En serio tío Voy a ir a la segunda fase así Dios mi vida loco Toma Píllate eso Ay Ostras Dios el equilibrio Hermano Bueno No No le está dogando ya Ostras Mega cruza Me la magia Tío que no la toca Que le da vueltas A la magia Que pesado Alala La capa Se la has tirado Quiere dejar de darle vuelta A mi magia Gracias por el follow Bienvenido Muy buenas Ven aquí Rectito Si es que me va a hacer Pasar por mi magia Ahí 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 Me ha peinado Au No me lo creo Tío Madre mía Que he llegado a la tercera fase Y todo Con esta tontería Ahora me falta magia Y pira Ahora me falta magia Y pira No me falta magia No O sea Lo he intentado de prueba Pero ha sido muy bonito Eh No No puedo matar Porque no tenía estos ya Pero La No estaba mal Eh No estaba mal La idea No Pero me parece a mi Que voy a volver a la espada Y le voy a meter con la espada Porque A ver ¿Dónde está mi espada? Ay, la muerte A ver, mi espadita Aquí está Pues a lo mejor en vez de Como, claro Easy Easy me pongo el bastón Y voy acá, ¿sí? ¿sí? Por si acaso me lo voy a dejar en la mano Puesto, a ver, ¿dónde está? A ver, vamos a ir como siempre No voy a cargar la espada Voy a ir a dos manos ¿Y el escudo este estará bien? Ay, me lo he quitado O mejor uno que me absorba Este pesa un poquito más Pero tampoco mucho, ¿no? ¿Y este? No Fuego 50 Este es que absorbe mucho fuego Pero este señor tampoco es que tenga mucho ataque de fuego, ¿no? Los golpes son más físicos que otra cosa, ¿verdad? Digo yo No sé ¿Este qué hace? Parar conjuro Repela un ataque en el momento justo Para después ejecutar un impacto crítico Se fija como que le da dos manos A ver ¿Y este? No Destreza de arma Equipar este escudo en la mano izquierda Permite ejecutar la habilidad del arma de la mano derecha Uy, esto mola O sea que puedo estar así y pegar A ver No A ver Depende del Vale ¿Qué escudo más feo? No me gusta Todo ese Físico 100 Físico 100 Tengo que ponerme uno que absorba el 100 de físico Yo creo Mejor, ¿no? Sí Y ese es el único A ver Ah, ¿puedo probarlo? ¿Ese también? Uy, este mola Pero este pesa un huevo, ¿no? A ver Pues no te creas Voy a ir así, a ver Voy a probar así, a ver ¿Qué pasa? Aunque Tengo también el bastón Por si me da por ahí Pero en principio vamos a ir Como hacemos siempre, a ver A ver qué tal va esto Bueno ¡Gael! Ahora sí Una pruebita más Pero más contundente ¿Qué te parece la idea? Parezco una tortuga ninja Ay, Dios que me distraiga Toma en el culito ¡Woo! El gel lo llevo bien No me pesa mucho ¿Voy en bragas? Si es que es normal ¡Que voy en bragas, Gael! ¿Qué te parece la idea? ¡Ay! Buena, buena, buena ¡Ajá! ¡Ay! No te enfades No te enfades No te enfades Venga ¡Ay! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Aaah! Vale, vale Tranquil, tronco Tranquilo Toma una más Y me voy ¡Ay! ¡Iu! Uy, esa Esa vez me la clava súper bien ¿Sabes? La de este Esa que haces de arriba con giro Es espectacular, tío Me la clava también De esa manera Es muy peligroso He saltado, tío ¿Para qué saltas? Y... ¡Arriba! ¡Oh! Uno Dos Y me voy ¡No! ¡He saltado en vez de rodar! ¿Pero qué me está pasando con el salto ahora? ¿Estás tonto o qué pasa? ¿Para qué saltas? Voy a cancelar el saltar, tío Se lo voy a quitar, eh Toca la moral, tío El saltito El saltito para un boss Esa es mi condena Te lo juro Vale, mi niño Sí ¡Oh! ¡Oh! ¡Bing! ¡Pang! Me flipé Me flipé Energía ¡Giro! ¡Uh! Gracias a que se... Se marchó ¡Ay! ¡Me voy! ¡Me voy! Que se pone tocando todo brutito No me saltas, hermano Ahí viene un poco con retraso Golpe Golpe ¡Ya! ¡Qué la lío, hermano! ¡Qué la lío con la montaña! ¡Ay! ¡Qué matraganto! ¡Quiero toser! No puedo ¡Kael! ¡Sáltame! Ahí está Ya está Perfecto ¡Ah! ¡Ah! ¡Y eu! Cuidado Cuidado Con el revés De ese señor Que tiene un revés El hermano ¡Ajá! Me he ido para atrás Me ha asustado Me ha dado miedo ¡Ah! ¡Ah! ¡Me voy! ¡Ah! ¿Eso es el anillo de poder? No, estoy usando un anillo que me da... Ya no me acuerdo de anillo No me acuerdo de anillo de los anillos que tengo ¡Ja, ja, ja, ja! No me acuerdo ni yo de los anillos Uno que me da energía Otro que... Tengo uno de destreza ¿Qué más? Es que no me acuerdo Son todos para cuerpo a cuerpo Vida o no sé Destreza Energía Así, ¿sabes? Luego lo miramos Pero no... No me acuerdo No me acuerdo Que él me dejé Porque acabamos de matar al dragón Con esos anillos Y no me los he mirado Para este boss Acuérdate de darle fuego al arma No es que no le quiero dar fuego a Skyler Porque me estoy ahorrando el mana Para la magia Por si acaso tenga que usarla Por si la uso al final Voy a ir despacito Sin imbuir... Sin imbuir en caos el arma Despacito Con buena letra A ver De hecho Aquí igual Voy a una mano Igual me da por usar el... No sé Ok No, me he flipado Me he flipado, tío ¿Para qué te flipas, Arda? ¡Ay! ¡Oh! Me cubrí, loco ¿Ves? El escudo Amén, hermano ¡Ay, ay, ay! Espera, espera Energía Vale, vale Ok Bien Tranquilita Te quito una mierda Se me resbala el dedo, loco No se vale así, eh Se me resbala el dedo del gatillo, tío Espera Que si estoy muy lejos Se me resbala, tío ¿Debería curarme? ¿O no? ¡Hola! Genial, tío ¿En serio? ¡Ahhh! ¡Hola! Tío, que se me resbalaba el dedo, tío Madre mía Que me quedo Tío, me ha dado mucha rabia, tío Que yo sé que podía con él ahí Pero es que no sé por qué Me están sudando las manos, hermano Tío ¿Sabéis qué pasa? Que yo no sé si habéis probado El mando de la Xbox Pero Lo que vienen siendo arriba Los gatillos de arriba Son como súper suaves ¿Sabes? Y se me resbala el dedo Y a veces tengo que apretar súper fuerte Porque no sé si estoy apretando fuerte Porque se me resbala el dedo Y como que No sé Me duele el dedo ¿Sabes? Al final ¿Qué estoy haciendo aquí? Este le pegamento al dedo Me echo de eso que usan Los que hacen pesas, ¿no? No sé qué es lo que se ponían en la mano No me acuerdo ¿Yo en serio, hermano? ¡Ay, Dios! Pedazo de grito Christopher Gracias por los follows Bienvenidos a todos los que están dando follows En el canal Para estar al día de las noticias De cuando hago stream A ver, amiguito Repetimos ¿Qué te parece la idea? ¿Te gusta repetir? Pero sin fallos ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Bailamos bien tú y yo? ¿Echamos un marecito aquí Para enseñarle a la gente un baile perfecto? Un baile perfecto Me duele la garganta Del grito que te he metido Estoy que vamos Intenso Ok, que no menos Nos vemos Buenas noches Muchísima suerte Hermano Ay, me cachas en la mar Que estaba mirando para el chat Me ha cogido Ahora sí que sí, loco Fuera concentración intensa Tío Madre mía Qué rabia me da esto El magnesio Eso, eso Eso era, Black Eso es Eso Ya no vale Los conjuros Sobre el mando Ostras Me caches en la mar Es que De verdad Que se me Lo estoy haciendo mal Lo sabes, ¿no? No estamos haciendo Un baile perfecto Le hemos prometido Un baile perfecto Y estás pasando de mí Es que me ha dejado La garganta en ese grito No voy a poder Cantarnos en Smule En unos buenos días Me parece a mí Tengo un montón De invitaciones En el Smule Pendientes Que vamos No sé en qué momento Las cantaré Porque agüita, hermano ¡Lalalala! ¡Ay, Dios! ¡Qué mentira! Si rodé Claramente Todos lo vieron ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ahí gire De más Apreté sin querer A él ¡Es que esta me la clava Súper bien, tío! ¡Hola! ¿Y esto ahora? ¿Y esto ahora? ¿Pero y este señor? ¿Pero y este señor ¿Está sembrado? Pero mira No, en serio Me suda Pero fleje ¿Sabes? O sea En la vida Me había sudado Tanto las manos Con este boss Pues que hace calor Aquí, eh Sí quito calor, hermano Ardase el Twitter ¿Qué hay en el Twitter? Tío, que estoy sudando Tío, qué calor Espera Que se me ha bogeado El Twitter Oye, muchísimas gracias A todos los que están compartiendo El stream En Twitter, eh Muchas gracias por esos RT Jalito Skyler Kirito Kinome Daros Manjoli Kiba Kagome Manu Fernando Lolenay Jorge Blanca Sever Shay Irwin Y Divorce Gaming Dios, mi garganta Espera, voy a beber agua Porque el grito que acabo de pegar ahora, hermano Me gustó la técnica esta La técnica de soplar Los gatillos Bien pillada Bien pillada Bien pillada la técnica Hace un calor Mmm, que gome Te lo juro, tío Lo peor es que Como que me está dando el aire por detrás Pero por delante no Y es como Me muero de calor, tío Me muero de calor Dios, empiezan así, hermano Es que me la clava tan bien Tío, debería de no hacerlo en una segunda Esto me pasa por hacer un segundo ataque Me flipo Pero es que Es que ya tengo mucho calor, tío Así no se puede ya Vale, no me toques más ¿Qué te parece la idea? Oh, gracias por el follow Bienvenido Buenas No De la que me acabo de librar, hermano Qué asco me da el giro ese que hace, tío Es horrible ¿Qué? Ay, ay, ay Nada, 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 nada Yo no me curo, tío Estoy más loca Estoy loquilla Ahora sí Ya no me la juego más Socorro 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 Oh 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 Mira qué falda Mira qué bonita tengo la falda Ay, Dios Que me distraigo yo viéndome la falda Se me menea la falda ¿Qué te parece? No No Esta era Esta era Que es para la izquierda Es para la izquierda Ven aquí No me pisen las almas, eh Ven aquí sin pisarme las almas, por favor Por favor Dios Ahora me entró frío, tío Pero por detrás, ¿sabes? Esto que tienes calor Por delante y frío por detrás Qué peligro, madre Madre mía Qué peligro Que me voy a poner yo mala y todo Gael, amigo mío Que hemos matado a Midir Hemos matado a Midir Será cuestión de tiempo que acabe contigo Te lo puedo garantizar Algún día Wow Ay, qué bonito Ay, con el horizonte El sol El amanecer Bueno, el atardecer O lo que sea Qué bonito No me lo creo Me lo esquivé todo Madre mía Esa no Esa no por fliparme Esa no me la esquivo por fliparme Por flipada Me lo merezco Por chulear Es que me lo merezco Qué chula se pone Ahí está Esa Ay, todo Eh, eh Ey Que me sudan las manos Hermano Ay, Dios Que tengo algo detrás Venga Venga, guapo Vámonos hoy Vámonos hoy 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 Cambia de fa Ay, ay, ay Qué susto Me la ha metido, tío Me la ha metido por el pi Buen pi ese Un buen pi Sí, señor Me flipaba Ahí Hostia Y yo con esta vida, macho Ahora ¿Quién hace el del pi? ¡Miserie! Qué malaje Qué malaje la Misery Eres una malaje Estoy en Mordor Me dijeron ¿Qué hacemos, hermano? Ay, Dios Esto no ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Ay, Dios Que le metí el ataque y todo Espérate Que yo quiero un escudo Madre mía No, no, no Apunta, Arda Apunta Vale, vale En la boca Me encanta, tío Me encanta Dios, qué rico, tío ¿Qué pasa aquí, Arda? ¿Qué pasa? Ya está bien, ¿no? ¡No! Joder, macho ¿En serio, tío? Vale, ya Tío, ¿pero para qué me curo, tío? ¿Para qué? Pues no me curo Ya está, se terminó Te meto Tío, qué rabia me está dando Nada, que no salgo de esta ¡Que me sudan las manos! ¿Qué está pasando, loco? ¡Chacho, tío! Que no puedo moverme En la segunda fase Tres horas Son tres horas En la primera Paso a la segunda Ya agotada No sé por qué He tenido un misclick He usado la magia esta Por la cara, ¿sabes? Ahora he puesto El bastón Iluminado Que creo que Hace más daño Si le pones Que me mato, loco Mira, mira ¿Me mato yo? Mira, mira Mira, mira Es verdad Que me ha contado Mira todo lo que me quita a mí Mi magia ¡Montón! El señor está sembrado Descanza las manos, dice Es que, macho Es una paciencia Con este señor ¿Sabes? Es que quiero el escudo Para tercera fase O para protegerme La segunda Pero al final No me protejo, ¿sabes? Me pongo a ser el tonto Si es que lo mío es rodar Que, por cierto Íbamos a mirar los anillos Que no los miramos, loco Estos son los que tengo Este, este Este es el que tengo que quitar Por cierto Que para aquí Ya no me hace falta A ver Este ¿Esto funciona de algo, chicos? ¿Esto sirve de algo, tío? ¿Este anillo? Muy lentamente, dice No Se pasaron, hermano Mira que lentitud, hermano You was Péllate un bullito ahí You was Chiquito lentitud, hermano Pero mira Ya no hay un más tres o algo Del anillo ese, colega Molaría, tío Que suba un poco más rápido Colega Mira, a ver Entonces, sí Si lo combinas con uno De los escudos Que regenera Ah, vale Aquí hay un escudo Que regenera vida, Shiro Ah, pues Pero, ¿sirve con ponérmelo En la espalda O tengo que usarlo El escudo? ¿Cómo se llama el escudo, Shiro? Para ponérmelo luego A la siguiente me lo pongo El pescado Es que se me remada hasta el dedo ¿Sabes? Es el que antes has dicho Que era feo Ah, sí El que era como Como un cono Chupado Un cono chupado ¿Sabes cómo son los conos chupados, no? Todos los escudos bendecidos Regeneran vida, ¿no? Ah, sí ¿Todos? No Todos, no Bueno, los bendecidos No sé Ahí ya no sé la verdad Vale, vale, vale El escudo chupado es Entonces Entonces Si yo hago así Así Y así You was, hermano ¿Este es? ¿Lo puedo llevar atrás Si funciona? ¿O tengo que llevarlo adelante? Espera Ven para acá Señor Venga para acá Dios, me lo puse Solo a la marcha, hermano Vale, aquí Ostras Ahora lo comprobamos A ver ¡Mierda! Hasta estaba mirando El escudo, tío Estaba mirando la vida Y me he distraído, tío Vale A ver Buah, tío ¿En serio? Estoy mirando el chat Pero no Sí funciona ¿Funciona? Vale Esto me pasa por mirar el chat Intensamente Me he desconcentrado Uy, te fuiste a Mordor, hermano Ay, que no llegué Media hora más de pelea Hasta que recupere la vida Te imaginas Dejando ahí Todo el reto esquivando Tres horas después Tres horas de boss ¿Ves? Es que como dura tanto También la batalla Pues a lo mejor funciona Y todo, ¿sabes? Por probar técnicas diferentes Que me tiene Kansaika ya ¡Kansaika me tiene! ¡Me oye! ¡Esclavo! ¡Del carajo! ¡Ay, pero se había rodado! ¿Qué pasó? Ya estamos con el cansancio Tío Acaricé el botón, macho Madre mía Acaricé el botón, tío Que rabia me ha dado No lo apreté fuerte Es que me suda el dedo ya ¡Me estás oyendo, esclavo! ¡Me estás oyendo! ¡Que me suda el dedo ya! Tío, que haces mucho Que rabia en esta habitación, hermano Acávame la otra vez Ahí ¡Ay, Dios! ¿Qué pasó aquí, hermano? ¿Me tienes cansada? ¿Qué me...? Con los ojos cerrados ya Te giro, ¿ya? ¿Eh? Con los ojos cerrados Te giraba ya ¡Ah! ¡Ah! Suena ofensivo Pues sí, 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 sí Hoy me suda la mano Descanso Descanso Fresquito Descanso ¿Eh? ¿Ejercicio? Hay que hacer ejercicio Chocobo Yaj Loco Vale Vamos Venga Craca, craca Estamos listos Vamos para allá Vamos para allá Giro Golpe Giro 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 Golpe ¡Ah! Esa vuelta, hermano Esa vuelta intensa Te doy por detrás Giro Giro ¡Ay! ¡Que me dan las cosas! Vale Derecha, derecha Derecha Derecha, derecha Derecha Giro ¡Uh, la capa Que me pilla De lleno De lleno, hermano Cuidado la contra Ay, Dios Me he curado Espera, espera ¡Eh! Dale, dale, dale Vale, vale Giro Golpe ¡Cuidado la contra! Me la ha metido Tío, la silla No veo un carajo aquí Cuidado que la clava Vente para acá Salte de ahí Salte de ahí Que ahí no me gusta estar Giro Pues me la ha metido bien aquí Es que me pone muy nerviosa El escenario aquí ¡Jo! ¿En serio me has tocado? Tío, que no te lo crees ni tú ¡Ay! ¡Ese salto! ¡Ese salto! ¡Ese salto de mentira! Pero que por favor Se terminó el salto Te lo digo ya, eh O sea No me vuelvas a saltar En la vida ¿Me estás escuchando? En la vida me vas a saltar tú De verdad ¿Qué te...? Saltar Si me estás saltando En la B Quita esto ¿Cómo? ¡No! Me he equivocado, Tom Espera Este Este Ahora hago así Tío, ¿cómo era para quitarlo de aquí? Ahora Ya está A la mierda Ya no salto Ya no salto Se terminó, eh Se terminó el salto No hay más salto, ¿no? A ver Ya está Se terminó el salto No quiero saltar Má Es para que vean La importancia De la higiene Chocobos Los soperos Son el raje Es la buena idea Es el efecto contrario Ese set puede ser interesante Con el anillo De recuperar vida Por el golpe ¿Dónde lo meto ese? ¿Yo tengo ese anillo? A lo mejor no lo tengo A ver ¿Este? ¿Absorción de daño físico? No Esto Absorber físico No No cura No sé si tengo eso Qué locura De pruebas Estamos haciendo hoy aquí Es que no los tengo Todas No tengo todo, eh Lo de Absorbe El peso De los enemigos Derrotado Este no No vale Reducir el peso Del equipo Aumenta el ataque Aumenta la absorción De daño Con peso No Aumenta los ataques Con peso No Potencialidad No No lo tengo, tío Recupera peso Al revisar ataques críticos Pero críticos Yo no voy a ser críticos No tengo Por golpe no tengo Tengo por crítico Nada más Qué pena Entonces no vale No vale Tengo estos Y esto Esto ha sido por trolear Claro, vamos Pero Tampoco es que No sé Es uno que Te da absorción De daño Por golpe Absorción De daño Por golpe O sea El que estaba Allá arriba No Este No Tampoco Por golpe No veo nada Aquí Por golpe No veo nada Los soplos con raje No es buena idea Hace el efecto contrario Tío Es que es muy pesado Este hombre Es muy pesado No voy a decir Nemo ¿Me oyes? No voy a decir Nemo Estoy cabreada contigo Ya, eh Cabreadísimo Me tiene Yo Calladita Espera Que me duele la oreja Es uno de los ojos Del pontife Se crea con una De las almas Ah Vale No Yo las almas Me las comí todas Las almas de los bosses Me las comí todas Dije Que ricas Toditas pa' mi Me he flipado aquí Ostras Si que he tardado En hacer el ataque Y no para Calladita ¿Me está escuchando? No digo nada No digo nada Y lo digo todo Ahí me he flipado Un poco Un poco Creo Ven pa' acá Y giro hacia donde Me la va a clavar Tío Es que yo también Tengo ganas Ostras ¿Qué ha pasado aquí? Que no me ha girado Que lo ha acariciado El botón Ya estamos Con las caricias Venga Sube Vida Sube Sube Vida Sube Sube Es que a veces Me arriesgo demasiado A acercarme Mucho a él Mejor que se acerque A mí Están Correcto Si te ocurre saltar más Porque ya lo tienes quitado ¿Eh? ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Pero qué le pasa al botón? Tío ya no me gira Loco A ver Yo creo que ya no estoy apretando Ya, ¿eh? Lo acaricio El botón Tengo la mano Canzaica Canzaica Me tienes Ya Me oye Bueno No 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 He visto alguna Wills O sea La conozco Pero no la Nunca la No sé exactamente Cómo es Y nunca la he probado Sí que he oído hablar de ella Pero no Nunca la he hecho Ni sé exactamente Cómo es La build La hemorragia Con las garras de cuerpo Esto no es muy interesante Eso, ¿eh? Me gustaría Un día También Hacer una Con garras Me gustaría probar ¡Jope! ¡Que estoy hablando Con los chocados! Mira Ya está Se terminó, ¿eh? Se terminó ya, ¿eh? Se terminó Necesito tácticas Necesito tácticas Para este señor Nuevas Necesito Necesito tácticas Para una build De piromántico Chunga Que por cierto Tengo que mirar Porque Como piromántico Que soy A ver Esto 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 no quita nada Alguien me dijo Que Para que tú veas Cómo son de troll Mira Me dice uno Usa la magia De vestigios Del caos Yo con tres de esas Me lo cargué Dice Dice yo ¿Estás seguro? Vamos a ver si en verdad Vamos a ver si en verdad Dice yo Con la de vestigios Del caos ¿Eh? Me lo bajé En tres veces Ahí Esa magia Toda poderosa No sé qué No sé cuánto Espérate que la voy a probar Vamos a ver si en verdad Vamos a ver si en verdad O el trolling Fue intenso Ströndinger Heaven Bienvenido O sea Esto es Así Y le meto una bola ¡Ja ja! Y le quita 67 Dice Anda Y vete a cagar Que te lo mataste De tres bolas No te lo crees ni tú Hermano Tres bolas Dice Tres bolas ¿De qué? ¿De chocolate? Tres bolas Dice Tres bolas Si me he quitado toda la magia Ya Bolas a mí A mí me vas a poner bolas ¿Sabes? Yo ya tengo bolas ¿Para qué quiero bolas? Estas bolas no hacen nada Hermano Bolas Dice Anda Y lo mejor es que Cuando Cuando tal Pues no le da ¿Sabes? No le da siempre O sea Memeo O sea El troleo intenso Ha sido un troleo intenso Y el tío Tochulo No Pues yo De tres bolas Me lo bajé Tres vestigios Del caos Y me lo De esta De fuego Y me lo bajé Digo ¿Tú qué te has fumado? Tío ¿Qué te has fumado? ¿Y qué? ¿Dónde? ¿Qué nivel? ¿Qué nivel eras? Te pasaste allí ¿No? Te pasaste ahí Subiendo de nivel intenso Hermano Te pasaste Tres bolas Dice Anda Anda Arrayate un millo Como decimos aquí Arrayate un millo Ya va Dice No, no Le daba de frente Cuando llegaba Y me pasé Una fase Con cada bola Y yo Claro Claro que sí Hermano Claro que sí Me encanta O sea Me encanta La idea es buena En tu cabeza Es muy bonita Pero Esto no quita un carajo A este señor El fuego Le hace cosquillas Hermano Le hace cosquillas Cosquillas de las buenas De las que le gustan Tres bolas Pero con hack incluido Exacto Altazar Eso estaba yo pensando Digo Porque si no Ay Dios Hablando de bola La que me acaba de meter Este señor Que quería leer el chat ¿Quién fue el troll? Eso fue El domingo No me acuerdo Que fue Era alguien nuevo Que había entrado al canal Y que supongo Que lo volveremos a ver Ostras Que estaba mirando el chat Hombre No me dejas leer Carajo Estamos a uno Del rage 100 Toma Y tienes el 100 Me voy Me voy ya Porque este señor Me tiene frita Se mintió Eran tres bolas De enki Gada ma universal Pues me tienen que levantar Las manos Chocobo En el chat Para ayudarme Porque si no No puedo poner La bola grande Con dos pelotas Kono Pues si Chocobo Pues nada Que la opción Del vestigio Del cao Tampoco va Yo Me voy a pegar Un tiro con la magia Esto de ser piromántico Es una porquería Nada Tendré que seguir estudiando Otras Otras Cositas Ya no se ni que hacer Tío Este me cura Así me la regenera PS lentamente Dice Amigo Entiendo Pues Nada Chocobos Que stats Tienes Tenía más Tenía Esos son los stats Que tengo Tenía más Inteligencia Y fe Pero le he bajado Un poquito Para ponerme más Vitalidad Y resistencia Tenía 32 de inteligencia Y 32 de fe Y les he quitado Para ponerle un poco De vitalidad Y resistencia Y ahí Y me echas Ahí está Piromántico Pero bueno Yo soy un arma Con el que te lo rusheas A ver ¿Cuál? Génesis Pero necesitas destreza Vale ¿Y cuál es? ¿Cuál es la arma? ¿Cuál es el arma? Pues a lo mejor Ni la puedo conseguir Ni la tengo Como me he hecho Todo preparado Para que fuera Un piromántico Aparte del Aparte del 40 es el cap De vida Si Vale Porque pierdes Dos de vida Vale O sea Que tendría que ser 40 de vida Un poquito de ayudita Claro Es un riente Muchísimas gracias Gam 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 Muchísimas gracias Por eso Verduritas Para Gam Por favor Moderadores Si podéis Darle Mucha 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 Gracias Para la próxima Me lo cargo Ah Las espadas gemelas Del mercenario No tengo De eso Creo ¿No? ¿Quién es el mercenario? Ese Yo no tengo No tengo Eso Eso no lo tengo Yo De un mercenario No No lo tengo Las consigues Donde matas Al sabio de cristal A la derecha ¿A la derecha? ¿Sí? En el escenario Están Donde está El caballero oscuro Mercenario Es la clase Inicial Sí Pero no No tengo No tengo Las espadas No las Tengo Sentirás Un relax En el cuerpo Bastante Interesante Es que El reto Era pasarlo Como piromántico Pero No sé ¿Alguien cree Que es posible Pasárselo Siendo Piromántico Puro O sea No sé Las magias No le hacen nada Y de nada Te gastas un montón Las magias Es que es lo peor Tío El piromántico Lo peor Que ha existido Es lo peor Y ya no sé Qué hacer Ya Ya no sé Qué hacer Con este señor Me gustan Manear las maracas Las maracas Yo estas Las maracas Las usé una vez También estaban chulis Me encantaban Las maracas Tío Pero ya Es que No hago daño Con cuerpo a cuerpo Porque claro Es que Soy piromántico Tenía subida Las estadísticas De Aprendizaje y fe Entonces Pues Claro Hola Grizzly Somber Gracias por el follow Bienvenido Mañana Antes de que hagas Steam Te digo Dónde estás Y la recoges Si quieres Nada Ya con el nombre Si eso lo busco yo Yo creo que Más o menos Sé donde Me has dicho Estuviste a punto Una vez Y con estos Que te quedaban Si Pero es que Me revienta la vida Porque es que Soy de papel Al mínimo fallo La tercera fase Me mata Y yo no sé por qué Me tiene Cansa y calla Este señor Estuve a punto Pero es que La tercera fase Es que no le quito Nada de vida Y apenas le doy golpes Y es como que Imposible Al final ¿Sabes? Cuando se Cuando tira Electricidad Y de todo Ahí en el patio Hermano Que me lo deja Así la chivetana No sé qué hacer Ya la verdad No tengo ni idea He tratado De seguir una build Que es imposible Hermano Es que es muy difícil Tío Solo Con esto Se le quita Muy poco A este señor Tiene tanta vida Tío Qué paciencia Te cansa Es que te cansa Antes Antes de matarlo De lo largo Que es el combate Se tiene agotado Todos los bosses En un minuto ¿Qué dices? ¿En serio? ¿Y con qué las imbuía? ¿Con qué imbuyes Las espadas? Se pueden imbuir Claro ¿Sí? ¿O es troleogenesis? Que me quedo con tu ni ¿Qué? Que me quedo con tu ni Como yo mañana Voy a con esas espadas Quedarse con el nick De ese señor Chocobos Quedarse Y le hacemos bullying ¿Eh? Como no se esté troleando Quedarse con él Si yo voy con las espadas Gemelas mercenarias Esas Afilada O sea Me lo apunto Y mañana Le hacemos cosquillas Memeo ¿Pero se pasa el DLC También Genesis? Son espadas ¿No? Gemelas ¿Quedarse con su nick? Como yo haga cracra al señor Y el señor se ría Y no le duela Verás tú Afilada Pero afilada A ver Porque ten en cuenta Que igual no me conviene A mí Según la... Vamos a ver Porque si Teniendo la build Que tengo De piromántico A lo mejor No le quito nada ¿Eh? Eso a lo mejor Con una build Que tenía ahí Que le escalaba El arma ahí Intensamente A mí no me va a escalar nada ¿Eh? Como piromántico Pero bueno Yo las miro Y veo como son Sí Pues si me quieres pasar Vídeos O lo que sea Genesis Tiene que ser por Twitter Por privado de Twitter Mándame un privado de Twitter Si me quieres mandar algo Por ahí podéis Por ahí podéis Hablar conmigo Por Twitter Privado Lo tengo Desbloqueado O sea No hace falta Que me sigáis Ni que yo siga Para que me podáis hablar Por ahí Está abierto Para Consultas Sugerencias Pues nada Chocos Ha llegado el final Del stream Tenemos que irnos ya Que es la hora Mirar el calendario Que está actualizado Mañana volvemos a seguir Matando dragones En Skyrim Con la historia De Altuin Y la batalla Que se está librando aquí Que no es pequeña Luego intentaremos A ver Si matamos a Gael ¿Otro intento? Vamos a ver Estudiaremos Estudiaremos el tema Genesis Tengo que tener destreza Pero si me subo La destreza Genesis Ya no tiene sentido Porque ya no sería Piromántico Y el reto es Pasármelo Con una build De piromántico Puro Con lo cual ¿Dónde está el reto ahí? Si al final Me lo paso Como si fuera Un personaje normal Ya no tendría sentido Me temo Gracias a ustedes Muchísimas gracias A ustedes Ganymex Gracias a ti también Muchísimas gracias De verdad Espero que os haya gustado Mañana volvemos a las 7 Una hora menos en Canarias Cualquier cosilla Nos tienen en las redes sociales Podéis ver Los vídeos de Youtube La última foto Que he subido A Instagram Verme cantando En el Smule O escucharme También Y comprar juegos A través de Instagram No se olviden Que este mes Hay unas buenas reservas Igual Estáis interesados A ver A ver Pues 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 me voy a ir Mira Os voy a dejar con Umbra Que está jugando Al Nier Automata ¿Vale? Este juego Que no creo que nunca Lo traigamos a este canal Así que por si lo queréis ver Os voy a pasar con él Que es un paisano de aquí ¿Vale? Saludarle de mi parte Que lo vais a pasar muy bien con él Y Y yo me voy ya ¿Vale? Muchas gracias a todos Y hasta mañana Chocos Chaito